Y hoy tendremos una mañana del Espíritu Santo de Dios, amén Si hay algo que Dios me ha enseñado, que en las noches se echa afuera demonios ¿Cuántos dicen? ¡Amén! ¿Por qué? Porque en las noches Jesús estaba en la tierra y Él dijo algo Dijo, yo me voy porque viene la noche y la noche le pertenece al príncipe de este mundo ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es Satanás? ¿Y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Dios! ¿Cuánto le aplaude fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Siempre las mañanas son para llenura del Espíritu Santo Para recibir la unción y la bendición Y aparte tiene que haber un equilibrio, un balance Usted no puede estar toda la vida echando fuera demonios Todas las reuniones ¿Cuántos dicen? ¡Amén! O sea, si el demonio está, se va a ir igual Pero el Espíritu a uno lo guía Y lo lleva conforme a lo que debe de hacer ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Y también los hombres de Dios Descendemos lo que sentimos a la tierra La Biblia dice que los ángeles están para servir a los siervos del Señor Y cuando hablo de ángeles, hablo del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Cada uno de ustedes tiene un ángel con usted ¿Cuántos saben que tiene un ángel? ¿Eh? ¿Ve el mío? ¿Lo veo atrás mío o no? ¿Eh? Yo voy a saludar ¿Cómo está mi amigo? ¡Bien! Ese ángel va conmigo donde quiera que yo vaya Y el suyo también El tema es ¿Qué ángel está con usted? O que puede ser el ángel del bien O puede ser el ángel del mal Si estamos en la casa de Dios ¿Por qué está el ángel de la bendición? Y no de la maldición ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! Ahora el tema también es sus hijos ¿Qué ángel van con ellos? Sus parientes que no congregan ¿Qué ángel camina con ellos? Usted es el responsable de salvar a su familia ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que venir solo a la iglesia Dios habla de los frutos y de los talentos Usted no se va a salvar solo por sentarse en esa silla Usted tiene que trabajar para Dios ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! ¿Y de qué manera puedo trabajar, pastor? Salve almas Usted tiene la obligación De venir con alguien a la iglesia Porque usted se va a morir Y va a decir a Dios Bueno, congregué Ya estoy Y Dios le dirá ¿Y qué hiciste por mi obra? ¿Le dedicaste a alguien? ¿Salvaste a alguien? No, pero yo no era el predicador No tiene nada que ver Todos ustedes son evangelistas ¿Cuántos dicen? ¡Amen! Que el evangelista previca en las calles Previca en los negocios Previca en donde sea que vaya Lleve la luz de Dios Y comience a salvar almas Levante la mano los que quieren ser llamadores de almas Levante la mano Quiero orar por usted Tenga la mano en alto Amado Dios Creador de los cielos y de la tierra Así como alguna vez usted me ha ungido a mí A mi esposa para ser llamadores de almas Decretamos que este pueblo Serán llamadores de almas Y traerán almas aquí a este ministerio BCCRM Para que el ministerio crezca y se multiplique Y principalmente las almas reciban salvación y vida eterna Y el día que mueras Dios no te reproche que no hayas hecho nada por las almas Sino que te diga Bienaventurado, siervo y sierva fiel Has peleado la buena batalla de la fe Has vencido Entra al aposento sagrado Y disfruta la eternidad con nosotros Amén Amén Y amén Denle un fuerte aplauso a los que van a ser llamadores de almas Aleluya Pero pastor Yo no sé qué decir Tranquilo La Biblia dice Abre tu boca Que yo la Llenaré Si usted quiere ser un erudito de la palabra Para previcar No va a previcar nunca Usted previque desde acá ¿Cuánto dicen? Amén Lo que vivió Lo que pasó De dónde Dios lo sacó ¡Pum! Mire Un testimonio De cambio de vida Vale más que 50 previcas Un testimonio De lo que Dios hizo con usted Y la Biblia dice Que en los últimos tiempos La palabra sería previcada A través de los testimonios Amén Muy bien Denle un fuerte aplauso A la pastora Que está aquí En esta Mariana Venga que va a saludarlo Venga con esto De la bendiga Bendiciones Qué bueno poder estar con ustedes Una vez más Con la familia de CSRM Sabemos que Que el mundo está pasando Un tiempo de sacudimiento mundial Pero sé que Dios Está preparando un remanente Hay un remanente Que se prepara Y sé que CSRM Está alistándose Para ese remanente Para un remanente de fuego Hombres y mujeres Guerreros y guerreras de Dios Que no le tienen temor Al diablo Ni al que dirán Sino que se levantan En fuego En oración En búsqueda Al Señor Así que Estoy feliz de estar con ustedes Una iglesia Que está siempre avivada Prendida Encendida En el poder de Dios Y Como dice la palabra del Señor No tengan temor Sabemos que Está escrito Que el que en él cree Jamás será avergonzado Así que Con toda la fe CSRM Con toda la fe del Señor Sigan así Que van por buen camino Amén Que Dios Está esperando Ese remanente Ese levante Como decía el pastor A llevar la palabra de Dios A aquellos que necesitan Así que A predicar en tiempo Y fuera de tiempo Y por sobre todas las cosas Con nuestro testimonio Todos los días Gracias Dios le bendiga a todos Gloria a Dios La pastora querida Bueno Que Dios le bendiga a todos